Bienvenidos todos y todas de nuevo a una nueva clase virtual. En este caso y como podéis ver en esta imagen vamos a comenzar el nuevo tema relacionado con el bloque de contenido número 10 titulado la segunda república la guerra civil en un contexto de crisis internacional 1931-1939. ¿De acuerdo? Criterio de evaluación ya podéis ver que son cuatro los cuales se van a trabajar. Primero explicar cómo la segunda república fue la única solución democrática tras el sistema de la restauración. Analizaremos cómo se produce el advenimiento de esta segunda república y las principales medidas que se toman en estos años. ¿De acuerdo? Y obviamente tendremos que situarla dentro de un contexto internacional de los años 30 que ahora veremos por qué está marcado y por la crisis económica de 1939 conocida como el crack de la bolsa de Nueva York. Por otro lado tendremos que distinguir las diferentes etapas de la segunda república ya que se tiende a generalizar en el imaginario colectivo se tiende a pensar que la segunda república fue un periodo uniforme en la historia de España pero no fue así. Un periodo con muchísimos cambios y a los cuales analizaremos durante esta próxima unidad. Posteriormente pasaremos a analizar la guerra civil y indicando sobre todo sus causas y sus principales consecuencias. Obviamente nos interesaremos por el desarrollo pero creo que es la parte quizás menos importante, la parte más memorística por un lado pero en cuanto a la importancia para entender bien todos los procesos históricos, políticos y económicos de estos años es lo menos importante. Por eso nos centraremos principalmente en las causas, por qué se produce la guerra civil y cuáles son las consecuencias que tienen para España. Y por último valoraremos en un enclave más cultural la edad de plata ¿de acuerdo? De la literatura, bueno de la cultura española en general ¿de acuerdo? Identificando las principales ya no obras sino los principales exponentes de esta camada de intelectuales en España. El tema por supuesto se va a desarrollar en dos grandes bloques. Ahora primero veremos una pequeña introducción que empezaremos hoy. Veremos la segunda república por un lado y la guerra civil española por otro. Ya veis que la segunda república, tanto la segunda república como la guerra civil española tienen diferentes puntos. Lo primero que será analizar hoy la caída de la monarquía, las diferentes soluciones que se tratan de poner para acabar con este periodo histórico y el advenimiento de la segunda república. Veremos cómo era esta segunda república económicamente y la sociedad, los primeros gobiernos y su constitución que fue el texto legislativo en el cual se enmarcan todas las obras políticas de este momento histórico. Posteriormente estudiaremos el bienio progresista de 1931 a 1933, que es cuando se produce la mayor reforma en el aspecto político, social y económico en España. El bienio conservador, aunque su sobrenombre tiene de... o el cuyo sobrenombre es el bienio negro, ya que veremos que la derecha gobierna también dentro de la propia república y se produce una revolución, una insurrección popular y una revolución obrera en 1934 sofocada con muchísima violencia. Posteriormente veremos que la última elección, en la de 1936, triunfa al Frente Popular y poco a poco se producirá una escalada de violencia, ¿de acuerdo?, que llevará al golpe de estado de 1936. Que empezaremos a estudiarlo ya en esa segunda parte del tema, en la guerra civil, ¿de acuerdo? Huelga decir que aunque se estudie en la misma unidad la segunda república y la guerra civil española, hay que dejar algo muy 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 claro antes de comenzar. Y es que la guerra civil española no fue consecuencia de la segunda república. Ya veremos las causas del golpe de estado y del estallido de la guerra, de la guerra civil española, pero aunque se estudie en el mismo tema no tiene nada que ver, una cosa con la otra. Es decir, sí tiene que ver la guerra civil española con la dictadura franquista que veremos posteriormente en el bloque 11. Pero la segunda república es algo totalmente apartado en ese aspecto a la guerra civil española. Es decir, no es la causa de que se produjese la guerra civil española. En la guerra civil española, ya digo, seguiremos con el inicio de la guerra, las diferentes etapas, y cómo evolucionan y sobre todo las consecuencias, más importante. Hoy empezaremos con la introducción, empezaremos con la introducción, con un contexto general de España dentro de Europa en los años 1930. El contexto europeo en el cual se enmarca la Segunda República o el nacimiento de la Segunda República, además de el contexto internacional, es el siguiente. Nos encontramos en un periodo de entreguerra, un periodo de calma tensa. Veníamos de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1919. Se establecieron unas condiciones para la paz muy, 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 muy adversas. Sobre todo Alemania, de acuerdo, que fue la gran derrotada en la Primera Guerra Mundial. Unas consecuencias, unos pactos, un saldo que tenía que pagar Alemania, que había sido impuesto en este caso por Francia, por su temor a que Alemania resurgiera de sus cenizas y pudiese llevar a cabo una obra similar a la Primera Guerra Mundial. Algo que Francia pensó de manera acertada porque ya es de sobra conocido lo que hizo Alemania o el Tercer Reich, en este caso, desde el año 1939-1945. Entonces, tenemos un periodo de entreguerra con una calma muy tensa, de acuerdo, y donde las tensiones no habían disminuido. Por otro lado, otro fenómeno que quizás sea el de mayor calado en todo el siglo XX será la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique de 1917, que finalizará con la instauración de un régimen comunista en la Unión Soviética, de acuerdo, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, además de que a su alrededor tratará de influir para establecer una serie de regímenes favorables a la URSS, de acuerdo. Entonces, este choque de tensiones, porque también tendremos, habrá un auge de totalitarismo relacionado, obviamente, con la ideología fascista, la cual se da sobre todo en Italia y Alemania, que luego invade otros territorios de Austria o de Polonia. Va a ser un choque ideológico, económico, político, que marcará también, que añadirá más leña al fuego en este foco de tensión que era Europa en la década de 1930. Y por otro lado, malas noticias que nos llegaron desde Estados Unidos en 1929, la cotización de las acciones de la Bolsa de Nueva York comenzaron a descender rápidamente, ya que eran fondos, o sea, eran créditos, bueno, eran créditos, eran acciones, a fondo perdido, un dinero que no existía y poco a poco esas acciones, al carecer de valor, se pusieron en venta todas, no se compraron ninguna, y esto hizo que el mercado financiero de Estados Unidos y, por ende, de toda Europa, se fuese al traste. Estamos hablando de octubre de 1929. Por tanto, pasamos de unos felices años 20, donde la economía se desarrolló y mejoró de manera notable en todo el mundo, especialmente en Europa, en la Europa continental, pero también en Estados Unidos, pasaremos a la depresión de los años 30. Por tanto, es lógica, es lógico el auge de los totalitarismos en los 30. Entonces, imagínate, una población muy empobrecida, que venía de, además, parte de la población que no había encontrado su sitio después de la Primera Guerra Mundial, van a ser los precursores, por otro lado, del aumento o del auge, mejor dicho, de los totalitarismos, perdón, en Europa, en el siglo, al principio, en el primer tercio del siglo XX. Comenzamos ya con la Segunda República y veremos el punto 2.1 de vuestros apuntes, que es el advenimiento, es decir, la llegada de la Segunda República en España. Aquí tenéis un vídeo de introducción, que os lo dejaré luego por aquí, del compañero, de un compañero que tiene un canal que se llama La Cuna de Alicarnaso, ¿de acuerdo? Para que veáis, tiene un vídeo que duró unos 15 minutos, de introducción a la Segunda República. ¿Cómo llega la Segunda República? ¿Cómo llega a establecerse esta Segunda República? Pues muy sencillo, o se produce con la concatenación de diferentes acontecimientos que vamos a estudiar ahora mismo. El primero es que ya estuvimos viendo que desde el año 1928-1929, Miguel Primo de Rivera, general que detentaba el poder, comienza a perder cierto apoyo, es decir, había un cierto consenso entre todos los agentes sociales de España, en los cuales, digamos que de manera tácita, apoyaban o dejaban en el gobierno a Primo de Rivera. Ya estuvimos viendo que, bueno, a fin de cuentas Primo de Rivera llevó a cabo una reforma económica y política muy paternalista, ¿vale? Que, en cierto modo, contentaban a la población en general. Pero esto poco a poco, este sistema poco a poco se fue requebrajando, ¿de acuerdo? Primero porque había, obviamente él aglutinaba, recordad ese partido, Unión Patriótica, a carlistas, a monárquicos sobre todo. Pero empezaron a existir tensiones dentro del seno de este partido y dentro de los grandes apoyos de Primo de Rivera. Y aparte que había, ya también, dentro del propio ejército, dentro del militarismo, estaba surgiendo la idea republicana y se estaba dividiendo en dos el ejército. Entonces el ejército poco a poco va a ir perdiendo, o mejor dicho, Primo de Rivera va a ir perdiendo apoyo de manera sucesiva dentro del ejército, dentro de los militares. A todo esto el rey, que ya no estaba demasiado contento con esta pérdida de apoyo a Primo de Rivera, va a intentar buscar una solución dentro del marco constitucional para acabar con este régimen dictatorial, que recordad, no está amparado por la constitución vigente en España en este mundo. Y por otro lado, recordad que el movimiento obrero en un primer término, en un principio, apoya la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Pero cuando ve que estas reformas no conllevan un aumento de los derechos y libertad del proletariado español, sino que además se restringen numerosas libertades, entre ellas la libertad de expresión o la libertad de reunión. Y recordad, la fundación de esos sindicatos amarillos, que se le llaman sindicatos verticales, los cuales no se lucha en igualdad de condiciones por la mejora de la vida de los trabajadores, sino que va a ser siempre la patronal, la gran beneficiada. Esto va a hacer que el movimiento obrero, sobre todo la corriente del socialismo, se va a oponer totalmente o va a dejar de apoyar a Primo de Rivera. ¿De acuerdo? Por tanto, es un sistema que desde el año 1927, 1928 y sobre todo 1929 entra en una profunda depresión y Primo de Rivera se ve obligado a dimitir en enero de 1930. Deja el poder, deja su cargo a disposición del rey Alfonso XIII, ya que bueno, también Alfonso XIII trataba, digamos en cierta manera, de moldear, de manipular a Primo de Rivera para que tejasen su empeño de seguir con ese régimen autoritario que había instaurado en España, ¿de acuerdo? Por eso, os he puesto aquí esta frase mítica, una frase que se le atribuye a Miguel Primo de Rivera, que dice, a mí no me borbonea nadie, como diciendo que a nadie lo iba a manipular, ni el propio Alfonso XIII de Borbón, para ser un dirigente de otro calado. Él era un militar, era autoritario, como hemos visto constantemente en la historia de España del siglo XIX y veremoslo en el siglo XX, los militares se convierten en autoritarios en el momento que estaban en el poder y Miguel Primo de Rivera no iba a ser menos. Por tanto, dimitir en enero de 1930 y se marcha a París, donde muere, donde fallece solamente dos meses después, en marzo de 1930. El poder, ¿quién pasa a presidir el Consejo de Ministros? Bueno, Berenguer, Berenguer, que era un teniente general del ejército, sustituye a Primo de Rivera y, ya os digo, se hace con el poder dentro del Consejo de Ministros y asume la cartera de guerra, lo que viene siendo el Ministerio de Guerra de España por esos momentos, ¿de acuerdo? Berenguer había sido un alto cargo del ejército, muy bien valorado por dentro del propio ejército y por eso el rey Alfonso XIII establece que sea el quien se encargue del Consejo de Ministros a presidirlo. Además, Berenguer hace una serie de promesas al propio monarca y a la población en general para volver a tener en España un régimen que se pueda enmarcar dentro de la Constitución vigente, ya que, como bien sabéis y como bien he repetido, la dictadura de Primo de Rivera no se encuadraba bien dentro de ese marzo constitucional. Tomó una serie de medidas, aunque la tomó muy, muy, muy despacio, muy lentamente y por eso tampoco su gobierno duró, no duró mucho, de hecho duró solamente 15 meses. ¿Qué medidas tomó? Pues volver a lo de antes de la dictadura. De hecho, restablecen los concejales, los ayuntamientos que estaban antes en 1923. Recordad también que durante la dictadura hay una serie de revueltas en las universidades y se expulsan a profesores de sus cátedras en las universidades. Damaso Berenguer lo vuelve a colocar en su lugar. Se lleva a cabo una amnistía política, una amnistía política para perdonar, digamos, a aquellos que habían estado a favor de un régimen anticonstitucional como había sido la dictadura de Primo de Rivera. Y de hecho, exonera al propio rey, exonera se refiere a que elimina toda la culpa, toda la responsabilidad que tenía el rey Alfonso XIII en la instalación de la dictadura, ya que, según la Constitución, debía ser juzgado, ya que Alfonso XIII propuso un régimen anticonstitucional. ¿Qué problemas contra Berenguer? Bueno, pues igual que Primo de Rivera tenía muy poco apoyo, perdió los poquitos apoyos que tenía Primo de Rivera, tuvo que hacer frente a numerosas huelgas del movimiento obrero, especialmente en la ciudad de Barcelona. El rey ya había perdido mucha credibilidad después de apoyar la dictadura de Primo de Rivera, por tanto, y Damaso Berenguer estaba colocado por el propio rey, por tanto, tanto el rey como Berenguer van a tener muy poca credibilidad en el poder. Y además, veremos que se agrupa la oposición republicana formando el Comité Revolucionario, ¿de acuerdo? Todo ello después del Pacto de San Sebastián. Una oposición que, como bien sabéis, inaugura su participación activa en la política en el Pacto de San Sebastián, firmado en agosto de 1930 por diferentes corrientes que tenían en común una cosa muy importante, y es que todos abogaban por el derrocamiento de la monarquía personificada en Alfonso III y la dictauración de una segunda república en España, ¿de acuerdo? ¿Quiénes se agrupaban? Todo esto ya lo hemos visto, pero bueno, nunca está de más repasarlo. ¿Quiénes integraban estos pactos de San Sebastián? Pues principalmente políticos o apoyos republicanos, socialistas y algunos catalanes de izquierda, lo que venía siendo izquierda republicana, ¿de acuerdo? Ellos forman un comité revolucionario, como una especie de asamblea con los personajes más notables que van a abogar y que van a llevar a cabo la obra intelectual que estará detrás del advenimiento de la segunda república española, ¿de acuerdo? De hecho, preparan un programa porque ellos saben que se van a producir unas elecciones más pronto que tarde, y entonces le ponen un programa político, un ideario político, el cual van a presentar unidos en esas elecciones de 1931 y en ese comité revolucionario básicamente es como un gobierno en la sombra, es decir, una especie de gobierno, ¿de acuerdo? de la segunda república antes de que se instaure esa segunda república, como diciendo, vamos a instaurar ya, vamos a dejar claro los roles de cada una de las diferentes fuerzas dentro de esta amalgama de fuerzas republicanas y contra la monarquía, para que cuando se instaure la segunda república, un movimiento que no va a ser sencillo en España, ya lo veremos, pues los roles queden muy bien fijados, ¿de acuerdo? y puedan dotarlas de estabilidad y de acción política con la mayor brevedad y la mayor celeridad posible, ¿de acuerdo? además, este comité revolucionario que lo tenéis aquí arriba, ¿de acuerdo? esta imagen del comité revolucionario de la segunda república establecido después de los pactos de San Sebastián, va a contar con el apoyo de los principales intelectuales o con parte de los principales intelectuales de España de esa década, ¿de acuerdo? de la década de 1930. aquí abajo podemos ver a Ortega y Gasset, filósofo, a Gregorio Marañón o a Pérez de Ayala, ¿de acuerdo? que se le conoce como los padres de la república, que realizaron un manifiesto el cual no he traído, pero bueno, lo mismo lo trabajamos como fuente primaria un manifiesto en el cual le piden al resto de intelectuales y al pueblo español en general su apoyo a la segunda república, ¿de acuerdo? de hecho tendremos Menéndez Pidal, que ya lo vimos con dentro del plan Pidal será uno de sus apoyos, Azorín, el literato Azorín o Ramón Gómez de la Serna apoyarán también que son algunos de los principales intelectuales, junto a los ya mencionados de Marañón o Pérez de Ayala, la segunda república estos pactos de San Sebastián, recordad que había dos vías por un lado la vía política que se cristaliza con este programa de cara a las futuras elecciones y con una coalición republicana y por otro lado la vía violenta, la vía bélica, ¿de acuerdo? que se lleva a cabo con la insurrección militar en Jaca, ¿de acuerdo? para tratar de difundir la instalación de una segunda república parte del ejército se subleva contra el régimen monárquico de Alfonso XIII y se lleva a cabo una insurrección en el cuartel de Jaca en diciembre de 1930 no triunfa, de hecho los capitanes que instigan esta insurrección los capitanes Calán y García Hernández son detenidos y fusilados por traición al rey y por traición a la patria, en definitiva ¿cómo llega esta república? pues aquí se van a suceder una serie de hechos muy rápidamente, ¿de acuerdo? y quiero que lo tengáis bien en cuenta hemos dicho que en enero de 1930, limite primo de Rivera que fallece en París en marzo de 1930, ¿de acuerdo? se le da al gobierno a Damaso Berenguer, que está durante 15 meses Berenguer en febrero de 1931 es sustituido ojo, Damaso Berenguer sigue manteniendo su cartera en guerra es decir, sigue siendo el ministro, por así decirlo, de guerra pero al frente del Consejo de Ministros va a ser sustituido por Juan Bautista Aznar ¿de acuerdo? ¿por qué? porque promete, aparte de que la figura de Damaso Berenguer estaba muy denotada y que está perdiendo constantemente apoyo Aznar promete la celebración de elecciones municipales y legislativas para así formalizar y oficializar el régimen constitucional asentándole unas elecciones democráticas que se van a formar obviamente tras unas Cortes Constituyentes unas Cortes Constituyentes cuyo objetivo va a ser revisar y reformar la Constitución Española ¿de acuerdo? para adaptarla al marco sociopolítico podamos decir de 1931 y además de otorgar mayor autonomía a Cataluña porque así pensaba que podía solventar los problemas de insurrección o de falta de apoyo de parte de la sociedad catalana a Alfonso XIII, al régimen monástico ¿qué ocurre? se convocan elecciones el 12 de abril de 1931 que se convocan a manera de plebiscito es decir, un plebiscito es decidir una opción u otra entonces dentro del gobierno se establece que estas elecciones van a marcar el rumbo de España en los próximos años ya que si triunfan las opciones monárquicas significará que España es un país monárquico y el régimen monárquico tendrá un andamiaje muy fuerte y que nadie podrá protestar contra este régimen ¿de acuerdo? sin embargo, es un doble filo es un arma de doble filo ya que si las fuerzas republicanas triunfaban se iba a considerar que España era un país republicano y ya no tendría ningún sentido que se siguiese manteniendo la monarquía ¿de acuerdo? ¿cuáles son los resultados? aquí los tenéis los concejales hay más monárquicos que republicanos en torno a 39.000 concejales de ayuntamientos son de fuerzas republicanas y 41.000 de fuerzas monárquicas es decir, la elección es ¿quién la gana? los monárquicos obviamente tenemos que entender que nos encontramos en un régimen caciquil en el cual los cacicos van a hacer su poder obviamente a favor de los monárquicos pero bueno, eso no quita que haya más concejales monárquicos en toda España que republicanos pero ¿qué ocurre? que las grandes ciudades arrasan arrasan los republicanos en torno a un 70% de los concejales de las capitales de provincias de España y de las capitales de todas las provincias de España serán republicanos aquí tenéis 953 por 602 de los monárquicos y tenemos casos muy concretos o casos muy específicos aquí os he resaltado una tabla que he traído con los resultados ¿de acuerdo? fijaos por ejemplo en Barcelona donde se unen los republicanos y los socialistas obtienen el 21% y Esquerra Republicana la otra parte de este bloque republicana un 31% los comunistas un 1% es decir, ya están deteniendo más que los monárquicos en Madrid fijaros 76% los republicanos por un 24% solamente de votos de los monárquicos grandes ciudades fijaos Sevilla un caso de Andalucía los republicanos más el partido comunista obtienen el 60% de los votos mientras que los republicanos más la alianza liberal que es el otro partido de derecha o ligado a la monarquía obtienen el 40% o el 39% restante de los votos es decir en todas las grandes capitales de provincia y sobre todo las que más importantes de España triunfan y de sobremanera los republicanos mirad aquí tenéis otro mapa fijaos con las provincias donde triunfan los monárquicos que podemos dejarlo solamente en el norte o en la zona de Castellón y fijaos en azul donde triunfan los republicanos en la zona incluso de Castilla donde nunca habían tenido tanto apoyo y tras estos resultados por tanto es cuando se proclama la segunda república española el 14 de abril de 1931 y obviamente Alfonso XIII el rey no le queda otro remedio que así bueno chicos y chicas esto ha sido todo por hoy espero que podáis sobrellevar este vídeo de la mejor manera posible ya hemos visto como se instaura la primera república el recorrido que nos lleva desde la dimisión de Miguel Primo de Rivera pasando por el gobierno con la lista blanda de Amaso Berenguer posteriormente el gobierno del almirante que es el que convoca elecciones y aquí tenemos la segunda república bueno pues el próximo día seguimos con más clases espero que os haya gustado hasta pronto con más clases de la lista que se instale a la lista por el gobierno y aquí tenemos que se instale